convertirnos en los voceros de todos los conflictos que tenga el gobierno cubano con su propio pueblo. Vamos a tratar de despolitizar nuestra actuación y socializarla, para que la ciudadanía que está aterrorizada aún nos vea como sus portavoces y de manera lenta se vaya incorporando y crear una cantidad de opositores tal dentro de Cuba que sea capaz de que el gobierno lo piense dos veces para masacrarnos, que lo pueda hacer, encarcelarnos, que lo pueda hacer, asesinarnos, que lo pueda hacer. Y que lo ha hecho. Y que lo ha hecho. Acabamos de cumplir un aniversario más del 13 de marzo. O sea, es importante que el mundo sepa que nuestra visión es lograr una revolución democrática, donde logremos llevar al gobierno cubano que esté en el poder a una mesa de negociación para que sea sin derramamiento de sangre. Ahora, si eso no ocurre así, no va a ser por la oposición interna, no violenta, va a ser por ellos. Wilfredo Valle, usted ha hablado con y ha representado a cubanos en Suecia, Inglaterra, España, que yo sepa, también en Nicaragua, en Perú. Y usted está tocando el pulso del cubano que llega aquí de Cuba. ¿Comparten ideas los cubanos que están llegando con las ideas que tenemos nosotros aquí que estamos hablando? Bueno, yo creo que a un nivel básico, muchas de las personas que migren ahora, lo que están buscando es empezar una vida o tener una vida. Entonces, ellos no piensan en el cambio. Bueno, mira, lo que Guillermo tocó, que es muy importante, es crear una conciencia interna de Cuba. Correcto. Y creo que Giovanni Sánchez también lo habló, que es muy difícil, el paso más fuerte, me imagino, para la disidencia entre los de Cuba, es crear la conciencia. Porque hasta ahora, el negocio más grande de Cuba ha sido salir de Cuba. Y... Acuérdate que la gente de Santiago no sabe lo que está diciendo en Navarra. Como Giovanni que ha regresado a Cuba, como la Sama de Blanco que han venido y han regresado a Cuba. Mandan un mensaje que el cambio puede venir internamente en Cuba. Y el interés mío es que Guillermo nos dé más orientación sobre lo que tenemos que hacer nosotros de aquí para ayudarlos allá. Y que el negocio más grande de Cuba sea cambiar a Cuba de una forma pasiva, como él ha hablado y como se quiere hacer con la disidencia interna de Cuba, y no que sea salir de Cuba. Santiago, estás también monitoreando lo que pasa en Cuba. Háblanos de lo que estás oyendo. No, coincido con la idea de Willy. Hay algo que Fariño está diciendo que tiene que ver con la reconstrucción de la sociedad civil en Cuba. Mira, desafortunadamente no tenemos... Que proyecto ha sido destrozada. Totalmente. No hay ningún tipo de organización que no esté afiliada al gobierno. Las pocas que existen están dirigidas más bien a establecer vínculos culturales con nacionalidades de sus padres, como son las sociedades españolas que les han permitido existir en Cuba, las logias o los centros teosóficos. Fuera de eso, no hay prácticamente ningún tipo de organización y se permiten nuevos tipos de organizaciones que promuevan el desarrollo de la sociedad civil en Cuba. Tampoco hay una conciencia de industria, de empresa privada. Está muy incipiente estas cosas que están sucediendo. Ahora han sido 54 años de sistemática destrucción de una sociedad que había sido construida sobre la base de 300 o 400 años de historia. Pero usted que está al tanto de esto, ¿no ve usted, ahora que están aflojando las leyes para que puedan salir de Cuba, ¿esto es cosmético o esto que hay cambios de verdad? Yo creo que todo esto hasta ahora ha sido plenamente cosmético. Y tiene quizás el propósito de la perpetuación, el poder de la familia Castro y sus sucesores. Sencillamente ellos han creado una especie de monarquía tropical, de aristocracia castrense y sencillamente están pasándose los mandos y los poderes a la generación más joven de la familia Castro. Ahora, fuera de eso, hay que aprovechar los intercisos que el propio gobierno está dando con la autorización de que las personas puedan crear sus propias empresas y quizás eso sea la nueva tela sobre la que se vaya a reconstruir la nación cubana y el carácter emprendedor del cubano. La necesidad entonces habría que cambiarla porque cuando hay tanta gente que está produciendo sus propios medios que ya no se valen del gobierno, entonces tienen que, por necesidad, buscar una protección jurídica, un andamiaje que les permita a ellos continuar el desenvolvimiento de la sociedad y el desarrollo hacia la libertad individual, hacia la independencia creativa del cubano. Por eso es importante que nosotros, desde acá, y Fariña me podrá corregir si estoy equivocado, que apoyemos proyectos que tengan que ver con la ayuda a la creación de empresas privadas, muy interesante, entonces apoyemos, no dirigamos, desde aquí no se dirige nada. Nosotros no podemos dirigir absolutamente nada en Cuba porque la distancia nos convierte en ajeno a la realidad de Cuba y son los cubanos los que tienen que decidir, los que viven allí, con la colaboración de todos, por supuesto, porque a todos tenemos derecho a la patria y eso no nos puede quitar nadie, pero sean ellos los que dispongan que debemos nosotros desde acá hacer en colaboración de lo que ellos están enfrentando en Cuba. Guillermo, dos preguntas a usted. El desempleo en Cuba es altísimo y el ser humano tiene que comer antes de pensar, aparentemente. ¿Cómo cree usted que eso afecta el poder hacer este tipo de movimiento de revolución y teniendo esto en cuenta, cómo ve usted la salida del régimen? Porque no hay mal que dure 100 años, ¿no? Ni cuerpo que lo resista. Y el cuerpo, en este caso, es la nación cubana. Bueno, creo que es importante valorar, sobre todo, que estamos en una etapa crucial del gobierno cubano, de la sociedad cubana, de la nación cubana, de la historia de Cuba. La generación que hizo la revolución de 1959 está desapareciendo físicamente. O sea, no hay semana en que alguien de esa generación no se vaya de este mundo. Y es indiscutible que debemos prepararnos para eso, como demócratas cubanos. Los de aquí, los de la diáspora y los de allá. Porque lo importante es que debemos hablar como nosotros. Los demócratas cubanos, estén donde estén, debemos prepararnos también para eso, porque el gobierno se está preparando. El gobierno se está preparando para tratar de imitar lo que hicieron en Rusia o en Bielorrusia. O sea, cambiar para no cambiar nada. Y nosotros debemos, como cubanos demócratas, ponerle toda una serie de condicionamientos para legitimar o no lo que están haciendo. Y estos condicionamientos deben estar enfilados a crear un Estado de Derecho en Cuba. ¿Estaremos hablando hasta de un partido que eso lo prohíbe la Constitución? O partidos. O partidos. O partidos. No tenemos por qué decir uno. Podemos ser plurales. Aunque creo que en los primeros momentos los partidos democráticos debemos hacer una coalición única para poder derrotar a los castristas. Pero debemos condicionar. Esto es importante. O sea, no podemos ver estas medidas que se están tomando hasta ahora y las que se tomarán como algo positivo. Debemos verlo como parte de un engaño. Y mientras no lo veamos así, vamos a ser víctimas de la frustración. Y es lo que debemos evitar. Creo que es sumamente esencial que todos los cubanos asuman que el gobierno está tratando de engañarnos nuevamente como lo ha engañado durante 54 años. ¿Pudiésemos tener este tipo de conversación allá o es un riesgo muy grande para todos los que están allá en tratar de tener este tipo de programas? Bueno, creo que el exilio en esta primera etapa, la diáspora cubana, debe concentrarse sobre todo en fortalecer a la sociedad civil cubana. Y repito, a la sociedad civil cubana, no a la oposición no violenta política. Todas las personas que no dependan del gobierno cubano deben ser fortalecidas. Estoy hablando de las fraternidades, estoy hablando de las iglesias no manipuladas por el gobierno cubano, estoy hablando de los blogueros, estoy hablando de los intelectuales independientes, estoy hablando de los abogados independientes, estoy hablando, por supuesto, de los movimientos y partidos políticos. Todo eso debe ser fortalecido y identificar fundamentalmente qué organizaciones que se dicen no gubernamentales en realidad lo son y cuáles organizaciones en realidad no lo son. Quedan dos minutos, así que te pido que sea breve. Muy breve. Volviendo al tema de Sudáfrica como parangón paralelo a lo que pudiera suceder en Cuba, es lastimoso que nosotros no tengamos un Desmos Tutu en Cuba. Pero existe lo que no hemos encontrado. Sí, pero la jerarquía de la iglesia cubana podría haber mostrado mucho más interés con el deber que tienen con esa población que está cada vez más ferviente y deseosa de la razón de Dios. Quizás están esperando a que la jerarquía de la iglesia católica se vuelque a hacer cosas que ya están haciendo los párrafos en la base. Mucha necesito a Willy para que se despide. Willy. Bueno, Luis, gracias por invitarme para poder compartir con el gran Santiago y con el señor Fariña que ha admirado tanto por tanto tiempo. Y lo que yo le diría a usted, señor Fariña, es que nos diga cómo nosotros podemos directamente involucrarnos con usted y con lo que usted está haciendo para poder ayudarlo directamente. Y lo vamos a hacer. Nos queda un minuto, Guillermo. Yo quisiera decirle a usted que estamos aquí para ayudar. Y lo que cuando hablamos de que queremos participar es ayudando, no mandando. Aquí sobran los soldados. Quiero felicitarlo por la labor que está haciendo y quiero decirle que usted para nosotros es una gran inspiración. Y poder estar a su lado a nosotros nos hace más grandes y a nuestra nación nos hace más grandes. Creo que nos quedan 10 segundos. ¿Quiere decir usted lo bueno? Bueno, veo que a veces se ha centrado en Guillermo Fariña, que es el que ha podido salir, pero es importante que se sepa que existen dentro de Cuba cubanos tan o más valerosos que yo. No han podido estar aquí. Algún día estarán. Y sobre todo que esto es una cuestión colectiva. Es una cuestión patriótica. No es una cuestión personal. Cuando veamos la causa de Cuba como una cuestión de todos nosotros, entonces triunfaremos. Muchas gracias. Yo quisiera destacar que es el premio que usted se ganó que nos hace a todos nosotros muy orgullosos. Hay 12 millones de cubanos que tienen un pedacito también. Lamento que se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias a todos. Gracias a la staff. Y hasta la semana que viene. Que tengan una buena semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!